Buenas ProHackers, somos Luis y Alex y esto es... AppReview PowerRanger Resulta que como pedimos comentarios de apps y demás tío Antonio nos ha pedido que hagamos una review de... Supongo que será su app, ¿vale? Entonces aquí podéis leer abajo el comentario Y de nuevo recordaros que si ponéis un comentario con vuestra aplicación Con vuestra web, haremos una review de ella Ni siquiera nos hemos metido en la App Store Vamos a ir directamente al nombre que se llama Britsy No, Britsy no La verdad es que el nombre... El nombre ya da problemas, tío B-R-I-D-Z-I, vamos allá Vale, pues si no pone ni siquiera en el título de qué va A ver, Britsy Ah, aquí dices el subtítulo justo abajo Vale, vale, vale Imagino que lo que quieren meter son diferentes fiatures en cada una de estas Yo creo que esto pasa Se trata del primer chat exclusivo de Bonac disponible para iPhone y otros smartphones No existe costos por usar esta aplicación Por enviar mensajes ni recibirlo, salvo Vaya tocho, Nele, vaya tocho Si tienes que explicar tanto lo que hace tu aplicación Creo que vamos por más Bueno, bueno, bueno El caso es que se puede haber metido por ASO Pero cuando metemos tanto volumen de texto por ASO Lo ideal es separarlo, o sea, es decir, poner unos highlights Oficionarlo un poquito Exacto Y pull-et points Y después abajo Racataca, y bueno Vamos a meternos ya a reseñas que decías, ¿no? Vale, venga, vamos a ver Versión actual Cero reseñas Vale, y todas las versiones Cero resea... Oh, una De medio oficial muy completa de fácil manejo de rápida inscripción y muy fluida cuando la estás usando muy recomendable más 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 bueno un poquito por lo menos dile a todos tus amigos que te conocen que te quieren que suban una app o una review o lo que sea ya está 23 de octubre de 2015 y tienes una review instalar vamos allá abrimos vale es que tú dale y luego lo de mío britsy quiere enviarte elificaciones porque para que como cuando me vas a llamar que me vas a decir no no primero ya no antes de decir déjame contar el meter el pop-up de push notification el primero de todas las pruebas que he hecho y que se han hecho en el mercado tiene el mayor porcentaje de apertura no mola nivel de producto y te entiendo pero a nivel de porcentaje de gente que acepta el permitir tío a mí no me ha gustado tengo que decirte a mí que me lo preguntes directamente sin saber por qué ya me suena raro llámame exigente creo que la geolocalización también está bastante penalizada ahora así que dar razones por las que utilizar la geolocalización lo que tendrías que potenciar por encima de todo es el registro primera visita registro ya se ha abierto más veces a vamos directamente al login si es que fuera necesario porque lo tienes almacenado un registro de vale interesante nos venga vamos allá vamos a completar esto con mensajes curiosos a la foto es que yo me he tenido que es ahora para la foto me temo bueno yo sí yo sí lo he entendido tío es un más con una foto con tu avatar bueno yo no pondré más cara con una silueta de una tía yo que sé este es un poco de una silueta de una chica usando foto vale por favor espera ok vamos a ver tranquilo tranquilo me acabas de registrar cogido mis datos todos te los he dado mi contraseña te he dado mi email te he dado todo y tú me dices te has registrado esfuerzo máximo eh por cierto y te dejo ahí tirado o sea es decir te dejo tirado ahí el formulario yo tengo que volver aquí y me haces volver a meter mi nick autenticar autentificar o sea yo creo que esto 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 es tropical la historia está en esto tío te cuento de lo que suele pasar esto es lo que ha pasado en cualquier caso tío hay más de la mitad de la pantalla sin conversaciones recientes o sea yo lo de dejar espacios en blanco así me mola si me metes una cajita así me dices aquí irán tus conversaciones o algo así no pero me estoy diciendo no tienes amigos ni amigas si aprovecha este espacio para hacer un call to action para llamar la atención es decir por un montón de inicio en una conversación estos espacios en blanco o sea si van a tener cosas mete call to actions o indica qué es lo que va a ver ahí luis la primera sensación que tengo es que es una muy promocional realmente estás promocionando mucho la pero no me estás dando la usabilidad directamente vale párate un momento mira este producto y dice qué es lo que tiene que hacer la usuaria cuando entra como primer call to action y por lo enorme y colores y al resto quita la importancia que el segundo slider que sale dice demasiado lío con la app revisa nuestra página con las preguntas más frecuentes tocando la pantalla aquí lo que ha pasado es que te has dado cuenta de que la gente no se entera pero la gente o sea que la gente no se entera no es hacer un fact o sea decir no mi producto está de lujo y esto si no se entera que son tontos entonces lo voy a explicar en un manual bien al manual pero no es eso lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es darte cuenta de que hay un problema en el onboarding de usuarios en la fase desde que descargan la app y empiezan a usarla hasta que la entienden exacto chato eh venga vamos a hablar con alguna de nuestras amigas así se va a casar a bueno pues mira pues hablar en una de tus salas en una de tus salas muy bien a la cara a no y creo que estamos delante de un posible suspenso dentro un poquito es yo estoy en el minas pero que me estoy poniendo muy nervioso es más está su presa está su pensaba les amamos a seguir un poquito más pero pero es el apete un momento chiquillo no quiero suspenderla ya un momento vamos a esperar un momento hasta donde podemos son muchas cosas que ya lo sé pero vamos a vamos a llegar hasta el punto de bloqueo máximo vale vamos a intentar llegar hasta allí mis alas todas las alas suspenso bueno creo que va a ser un suspenso directo pero esto no significa nada porque es lo que tiene todos los productos hay que pivotar hay que ver hay que revisar hay que tomar el feedback de la gente que utiliza la aplicación y oye a seguir progresando no totalmente de acuerdo tío o sea además es que se trata de iterar constantemente lo que sí que podemos hacer es darles unas recomendaciones de lo que haríamos nosotros si fuera nuestra eso es y bueno y tuvimos problemas venga pues vamos allá empezamos con el registro vale trabajar un registro que sea mucho más rápido y que me muestre valor antes de registrarme del mismo modo que si es la primera vez que vengo a la aplicación que no me aparezca la ventanita de login sino la de registro como nuevo usuario eso es importante cuando le da clic en aceptar no me digáis que ahora me tenga que logro sino loguear me directamente creo que si hacer una pregunta a vosotros mismos de si es posible lanzar ese chat sin necesidad de registraros al principio y en el momento que queréis que tengáis que crear una sala pues pedirle el registro en ese momento que vean cómo funciona la dinámica de la aplicación y después ya le pedís el registro por ejemplo hacer que vuestro que vuestra vuestro onboarding sea la misma interfaz que va a haber cuando ya tenga mi interfaz cargada de interacciones y demás simplificada y ponerme un botón que sea el que tengo que hacer clic para iniciar todo este bucle si lo que tengo que hacer es conocer nuevas novias o lo que sea ponerme un botón grande resaltado limpiando el resto de la interfaz para que yo haga clic ahí es decir hacer que yo utilice la interfaz un onboarding desde el producto no me contéis historias con unas slides si tenéis que explicar o ponerlo de las preguntas frecuentes tienes problemas utilizando la aplicación revisar cuáles son esas preguntas y darle respuesta pero directamente en la interfaz en el producto tío que buena que buena me ha encantado tío estoy seguro que la aplicación tiene un montón de valor nosotros no somos el target revisar eso revisar esos pequeños detalles y seguramente el usuario entrará mucho más fluido entenderá vuestra aplicación y empezar a utilizarla que es lo que vosotros queréis engancharle directamente con el producto exacto tío me atrevo me atrevo a hacer un pequeño creo que lo que ha pasado aquí en esta aplicación es que hay una persona que no es técnica ha pagado por un desarrollo entonces tiene este desarrollo y lo que ha hecho es intentar solucionarlo desde fuera no ha modificado este desarrollo sino que tiene el desarrollo hecho pero bueno es simplemente una elucubración bueno si puede ser o que tengas la idea tan clara tan clara tan clara que no has escuchado alrededor y tengas tu producto en la cabeza y no hayas sido capaz de integrar lo que te ha dado de feedback de fuera así que escucha abre los ojos abre los oídos todo escucha bien y pregunta pregunta mucho tu usuario y cuando hagas una iteración encantados tío de volver a dar un repaso vale hombre la pregunta es que contad con nosotros seguro chicos muchas gracias nos vamos en la siguiente review de la app creo que con este feedback ha estado bastante bien y te puede servir para empezar a trabajar con la aplicación poner aquí en los comentarios eso si queréis que os hagamos una review decirnos cual es poner vuestros comentarios sobre la aplicación también o cosas que podáis aportar y nada más y nos vemos en el próximo episodio eh venga y 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